¡Hola! Pues bueno gente, os pongo una partidita en directo ¿Vale? Una partida que me hice en directo En el modo extremo, la dificultad máxima Que hay en el juego, y me junté con unos guiris Y lo conseguí, y lo raro Que no se me ve la cámara Yo estaba grabando en el directo Con la cámara, y como me estáis viendo ahora mismo Y... Y no te guardas Lo que es guardar el clip del vídeo No te lo guardas como directo, recomiendo Verlo en el directo que se me ve la cara Y demás comentándolo, pero bueno Os dejo esta parte si queréis Verla, lo que es simplemente la partida En sí, de... Del modo extremo, así que bueno Ahí os lo veo, espero que os guste Y hasta luego Más Rapid Edition A ver, donde estamos Ya sabéis que este es muy complicado En este juego Ya sabéis que aquí no hay ayuda De ningún tipo No hay nada Llega a la plaza Yo recuerde Hay resto, ¿no? Había que llegar Ah, ¿ya lo han hecho? Vale, pues estamos en la plaza Vamos a ser buenos Compañeros Y vamos a que coja a ellos los botiquines Y que tengan poca vida Vale, nos vamos agarrados Ya sabéis que en este juego Hay que hacerlo todo en equipo Porque así no... Vamos con este mejor Aquí lo van a reventar Lo van a reventar La planificación A ver Hostia, hay cargas ahí, tío ¡Vamos a ir a la plaza! ¡Cuidado por el asistente! ¡Ah! ¡Ahora, los bomberos! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Es que la gente de verdad! ¡No podemos hacer esto sin ti! ¡Sí, vay! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Que ha disparado al boss! ¡Han jodido nuestro boss, tío! ¡Vamos a ver! ¡Prompeta! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fusil clasico! Un fusil que hace mucha pupita. Pero tiene pocas balas. ¡Presenta! ¡Apuros Luris ative! ¡Muy bien! ¡Muy bien la station hasta que tengan su atención! ¡Incůst! ¡Talos incoming! ¡Lo mejor que obtencemos! ¡¿Vivo de Insta...? ¡Ah, sí! este es el fusil de ping 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 que va que va no quiero curar coño perdón que le pongo tenso supongo que seguimos luchando este es nuestro fusil este es el fusil de combate clásico este este arma tiene mucho daño pero tiene poca bala wow no no muerto estoy muerto no 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 estamos en Roma en el coliseo alambre de pino a muy bien tenemos que buscar los suministos posibles porque aquí si se le a tope ¡A la defensa! ¡Es eso! ¡Se acercó! ¡Suscríbete y nos ayuda a la ingeniería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy aquí! ¡Me ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está esa puerta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, hay una puerta! ¡Estamos en el canal! ¡Por favor, ¡haz! ¡Ay! ¡No! ¡No vas a volver a tu hogar! ¡Puérate a esos ingenieros seguro! ¡Fuérate al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Este barril hay que quemarlo. ¿En serio? ¡No te mueras, eh! ¡No te mueras tú, tía! ¡Madre de Dios! ¿Y sigue? No tengo munición. ¡No tengo munición! ¿No hay munición? ¿No queda munición? ¡No puedo hacer nada sin munición! ¡Evidentemente! ¡¿Cómo mato?! Creo que es el último... ¡Mira esto! ¡Pero no necesito ayuda! ¡Tengo que detectar el sistema! ¡Tengo que detectar el terminal! ¡Alguien trae a ese ingeniero para acá! ¡Están durísimos los zombies! ¡¿Tienes que escucharon?! ¡Los necesitan cubrir! ¡Eso es el reporte de todos los equipos! ¡Satán está detrás de los soldados! ¡Esta es mi única! ¡Internet, aún me escucha! ¡Apollo está peleando! ¡Apollo está peleando! ¡Apollo está detrás de los primeros! ¡Ok, tengo esto! ¡Los guarden! ¡No puedo asegurarme! ¡Suscríbete! ¡Pero no puedo hacer nada! ¡Vámonos! 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 ¡Te carga! Que lástima que estemos Vamos bien Carga, 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 carga Me interesa Me interesa Déjame a mí que soy médico Le damos curación a esta Tenemos 23 balas Vale, recargamos Chungo Tengo que curar a Italy Bueno, Italy tiene un bote aquí Vale, ya no me queda más carga Vamos a por ahí Vamos a recargar esto Venga Ah, perdón Ahí está No matter No estable Hay apenas demasiados Abre la línea gempa 은 cm ¡Suscríbete al canal! ¡Apando! ¡Esto es el canal! ¡Listra la bomba! ¡Apando! ¡Esto es el detonador! ¡Esto es el detonador! ¡Esto es el detonador! ¡Oh, espaldas! ¡Lo he entendido! Los scoutos están reportando las calles de las muertas en toda la ciudad. Creo que me sentiría mejor. ¡Esto es el de nuestra casa! ¿Te disfrutas de eso? ¡Esto es el de nuestra casa! ¡Esto es el de nuestra casa! ¡No es un desastre malo! ¡Esto es el de nuestra casa! ¡Esto es el de nuestra casa! Bueno. Algo que eso ahorita no hemos matado. El que menos Ah, que era el nivel 999 Todo, ¿no? He viciado Me dedico al máximo Por nada Van a seguir jugando No sé si guarda partida